Bueno, vamos a iniciar, mis amores, con la clase de idioma maya, ¿de acuerdo? Clase de idioma maya. Clase de idioma maya, ¿de acuerdo? Para esta clase vamos a usar el corta fácil si lo tienen ahí a la mano, ¿sí, mis amores? Si no, vamos a ir dibujando, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué misma vamos a estar hablando hoy en la clase. Veamos, pues, vamos a ver este pequeño video. Cantan los animales, cada uno con su sonido. Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos. Canta la vaca, y canta la oveja. Canta el gallo, y canta el pollito. Cantan los animales, cada uno con su sonido. Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos. Canta el lorito, y canta la chancha. Canta el pavo, y canta el pato. Canta el caballo, y canta el perro. Cantan los animales, cada uno con su sonido. Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos. Canta el lorito, y canta la chancha. Canta el sapito, y canta el burrito. Canta los animales, cada uno con su sonido. Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos. Y así cantan los animales en la granja de Zenón. Por la mañana y por la tarde y en la noche Cantan todos Muy bien, mis amores. Vamos a estar hablando hoy entonces sobre... Granja, de acuerdo. Anotamos en nuestro cuaderno de idioma maya como título La Granja, de acuerdo. Cuaderno de idioma maya Acá, es muy bien chiquitoso, ¿verdad? Hablaba sobre la granja. Anotamos como título en el cuaderno entonces La Granja. La Granja Y si ponemos una foto así No vamos a ilustrar la granja ¿Cómo anotamos? ¿Cómo anotamos? Y si abajo también nos ponemos donde dice Rítico Mal Mal Sí, anotamos eso, mis amores. Anotamos la granja La granja Rítico Mal Así se dice granja Así se dice granja en idioma maya, ¿de acuerdo? La imagen La imagen no la vamos a... Sí, no la vamos a... La granja Y anotamos Rítico Mal ¿Ya? Muy bien, mis amores. Vamos a tratar de ir escribiendo los nombres y vamos a dejar líneas de por medio, ¿de acuerdo? Escribimos, por ejemplo, número uno y vamos a dejar unas cuatro líneas de por medio para ilustrar al final de la clase, ¿de acuerdo? Para que nos dé tiempo de anotar todos los nombres, ¿sí? Vamos a ir escribiendo los nombres y al final ilustramos, ¿de acuerdo? Para que logremos escribir todo el vocabulario, ¿sí? Y vamos a tratar de hacerlo así, lo más rápido que puedan, ¿sí, mis amores? Yo sé que ustedes trabajan súper, súper, mega rápido. Hay algunos que me ganan a mí, ¿de acuerdo? Vamos, mis amores. Número uno. La granja. La granja, muy bien. Número uno. Caballo. Dice caja. Sí, muy bien. Anotamos caballo. Dijamos cuatro líneas, mis. Anotamos caballo. Bien, mis. Podemos dibujar caballo. Mis, ¿cuál era la primera? Caballo, mi amor. Número uno, caballo. Ok. Mis. Ya. Ya, ya viste, bien rápido, Luis. Muy bien. Si tú trabajas rápido. Número uno, caballo. ¿Qué? Si les da tiempo, pueden ilustrar de una vez. Sí, dibujo. Dibujo. Ajá. Si no les da tiempo, lo dejan para el final, ¿de acuerdo? Sí. Yo voy a buscar en el cortafácil. Pueden buscar en el cortafácil, pero si quieren lo dejamos para después, para que tengamos tiempo. ¿Sí, mis amor? Ahora, si ustedes ya lo encontraron, yo creo que Ángeli ya está cortando, ¿verdad, mi amor? No. 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 Caballo. Bien. Muy bien. Ya, mis. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Número dos. ¿Puedo pasar a la palabra número dos? Sí. Sí. Mi cabello no me salió. Número dos. Vaca. Vaca. Voy a regresar a caballo. Que me están diciendo que alguien no terminó de escribir caballo, ¿verdad? Caballo. Y ahora... Vaca. ¿De acuerdo? Vaca. ¿Terminaste de escribir caballo, Jimena? No, mamá, Luis. No. Voy a regresar a caballo. Ahí está caballo, mi amor. Mis cuatro líneas dejamos para vaca. Para ilustrar. Ajá. Si no lograste ilustrar, déjase el espacio, ¿sí? Mis, ¿por qué cambió la vaca? Ahorita les voy a compartir vaca. Muy bien. Vaca. Pero si terminara de ilustrar, entonces no tengo que dejar cuatro líneas. Cuatro líneas. Ajá. Vaca. Y vaca se pronuncia guapa. Guapa. ¿Aló? Vaca. Vaca. Guapa. 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 Si les da tiempo, pueden ilustrar de una vez, ¿de acuerdo? Pero ahora, si no les da tiempo, pueden ir dejando el espacio, ¿sí? Guapa. Muy bien. Guapa. 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 ¿Ya? Me dio tiempo de ilustrar, Ángelis. Ahorita les voy a compartir la otra. ¿Ya? Muy bien. Vaca. Guap. Muy bien. Si no les da tiempo de ilustrar, al final lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Siguiente, mis amores. Número tres. Cerdo. 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 Y cerdo es, Ángelis. Cerdo. Muy bien. Ángelis. Y ya escribieron, pueden ilustrar de una vez. ¿De una vez? Ángelis. Hoy vamos a estar trabajando únicamente animalitos de la granja. En su cuerpo fácil, es muy probable que hoy se tengan imágenes. Porque son animalitos de la granja. y... 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 Muy bien. ¡Ap! ¡Cierto! ¡Ap! Ya, ya dibujé la mitad de un cerro, porque la otra la voy a hacer metido en el lodo. Muy bien. Si no les da tiempo de ilustrar, no se preocupen mucho, si lo vamos a hacer después. Sí, mire, hice el cerro que está en el lodo. Hiciste el cerro que está en el lodo, a este le hizo falta el lodo. Sí. ¿Ya hice el lodo? ¿Ya? Muy bien. Ah, ¿me podrían levantar su manita quienes ya escribieron las primeras tres palabras? ¿Quiénes ya tienen las primeras tres palabras? Muy bien. Yo, yo tengo las primeras tres palabras. ¿Ya tienen las primeras tres? Muy bien. Ahí estoy dando algún tiempecito por si alguno está recortando y pegando sus imágenes. Muy bien. Cuatro, mis amores. Cuatro, ¿sí? Pato. Pato. Y Pato se pronuncia Pátix. Pato. Pátix. Pá. Pato. Y Pato es Pátix. Pato. Pátix. Pato. ¿Ya me hice? Ya, excelente, Luigi. Muy bien, mi amor. Voy a dar un poquito de tiempo por si alguien está buscando su imagen y quiere ilustrar de una vez. ¿De acuerdo? Bueno, mi Qué rápido, estás escribiendo ahorita, Luigi Muy bien Vamos a ver quién más Ya, excelente, mis amores Ya, muy bien ¿Cómo vas, Giancarlo? ¿Vas bien, mi amor? Cinco, mis amores Pavo 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 Y pavo se pronuncia gurú Gurú Y pavo es gurú Yami Ya, excelente, muy bien Vamos a ver quién más Si no encuentran un pavo en su portafácil Pueden dibujar, ¿de acuerdo? Pavo Pavo Muy bien, pavo Pavo, muy bien Ya, ya pegué cosas Ya, ya lo pegaste, muy bien Qué rápido Seis, mis amores Número seis Conejo Muy bien Conejo Y conejo Y mull No, yo no terminé pavo Te lo voy a compartir, mi amor Solo le voy a compartir pavo a Jimenita Y luego les comparto conejo, ¿sí? No Me faltó a mi conejo y pavo Vaya, mi amor Ahí ya compartí pavo a Lison Para que puedas escribirlo, mi amor Bueno Y ahorita les voy a compartir conejo, ¿sí? ¿Puedo cambiar a conejo? Sí, mis Nami Nami Intenta Ahí voy a esperar entonces Mientras tanto pueden buscar su imagen de conejo, ¿sí? Vamos, buru Solo falta hacer detalles Muy bien, mis amores Y ahora conejo Conejo es imun Y conejo ahora es imun ¿Qué mandas? Fíjese que yo estoy haciendo abajo del mismo dibujo porque fíjese que en mi cuaderno ya se acabaron las páginas Ya se terminaron las páginas Es que estos cuadernos eran pequeños, ¿verdad? Creo que son de 40 hojas Ahora puedes utilizar un cuaderno viejito, Jimena O puedes usar hojas Ah, está bien Veamos Muy bien, ahora conejo Simul Si les da tiempo, colocan de una vez la imagen de un conejo Conejo Simul Es algo raro Pero está bien Simul Simul ¿Está dibujando de una vez, Giancarlo, o no? Vas a dibujar al final, mi amor Un conejo No soy buena dibujando conejitos, pero tal vez Un momento, con Dios, mis amores, van a ser a la misma hora, ¿de acuerdo? A las 10 y 25 Solo que el ID y la contraseña van a ser la misma que utilizamos para las clases que les doy yo, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos va a dar? Yo les voy a dar, acá, momentos, con Dios, va a ser conmigo hoy ¿Y por qué con, por qué no con la memoria mía? Con mi sever ¿Ah? Porque hoy nos toca estar más, compartir un poquito de tiempo a nosotros Porque cuando le dan mis severes, están todos los grados juntos, ¿verdad? Muy bien, mis amores Número 7 ¿Puedo pasar al número 7? Esto no parece un conejo Muy bien Pollo Pollo ¿Pollo? Pollo, mi amor Mira, es con doble L Pollo Ajá, es con doble L Y tenemos también la aplicación de lo que vimos en el estudio ¿Puedo poner una gallina? Que no tengo pollo, es que me corta fácil Después vamos a ver gallina también, te va a servir, mi amor Ok ¿Y no podrías dibujar, Alison? Sí, podría Sí Pollo Arte No soy buena dibujando pollitos, pero lo intentaré Bien, los pollitos son bien lindos y son bien fáciles Bueno, a mí me queda más o menos Yo tenía pollitos, pero se me murieron ¿Se mandan? ¿Qué? Yo tenía pollitos, pero se me murieron Ay, tenían pollitos, mi amor ¿Y de qué se murieron? ¿Natural? ¿Fue o les pasó algún accidente? No sé, pero se los dejo a mi otro primo No sé dónde están, pero acá no me acuerdo dónde están, pero se murieron Se murieron Y es que a veces el espacio, porque yo necesito mi espacio, ¿verdad? Para poder crecer Ahorita les comparto la pantalla, ¿sí? Mis, podemos pintar el pollito Sí, mis amores, ¿lo pueden pintar otra vez? Ya, mis, casi Ya, mis, ¿qué más? Mis, me faltó Perdón Belén, no te escuché, mi amor Mis, me faltó Con eso, te faltó Belén, ¿no la notaste, mi amor? Ahí está con eso Mis, en vez de un pollo, puse un pollo cocinado Luis, ya lo hiciste preparado, muy bien Un pollo arroz Un pollo arroz Fíjese que una, eh Una abuelita tenía una gallina Pero la terminamos comiéndola ¿Y lo que pasa cuando uno cría los pollitos en la casa? ¿Qué es eso? Después comiéndolos Luis, yo tengo pollitos Yo tengo pollitos, pero en mi otra casa Ya no, ya no eran pollitos Ya eran pollotes Mi casa se ha crecido mucho Y el radio ¿Quién es? Mi mamá Es que ellos tienen miedo Y es que ellos necesitan mucho espacio para crecer Número 8, mis amores Número 8 Gallina Ahora sí vamos a utilizar gallina Ay, buena, para dibujar gallina Miren esa gallina que linda está Aquí dibujando Sí, este es, pero tenía comida de gallina Así que se la quité de recorrido Y esa vas a colocar, muy bien, mi amor Otra con doble L Otra con doble L, muy bien Gallina también estamos aplicando el uso de la doble L Gallina Escribe el video mamá Ya nada más están invirtiendo todas las palabras ¿Ya? Sí Ya Ya, Luigi, excelente Muy bien Ya había puesto un gallo Un pollo rostizado Rostizado, así La gallina Ahora sí está la gallina, muy bien Ya solo nos quedan dos palabras, mis amores Solo nos quedan dos Hoy lo están haciendo excelente, muy bien Además, mis, mis, todo, todo, estamos haciendo excelente a un perro Un perro, sí, perro no colocamos Vamos a buscar animales domésticos después Mis, vamos a llegar hasta diez A diez vamos a llegar, ¿acá? Guau Y, ¿cómo se ha escrito pollo? Mis, ¿cómo se ha escrito pollo? Pollo Pollo Ahí está, mi amor, yo se lo compartí Es igual que gallina, casi Solo la diéres, es lo que le hace falta Gracias Vaya, mi amor Mis, miren, mi gallina me salió un poco feita Y ahí está gallina también No, qué linda está, Adrián Muy bien Me quedó como una jirafa Una jirafa Una jirafa Nueve, mis amores La número nueve Nueve Corral 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 ¿Es en serio? No es un animal, pero es parte de la granja Tendrán los animalitos encerrados para que no se escapen, ¿verdad, Alisson? Sí, para que no se escapen los pollos Los pollos, a ver, no tocar irlos a buscar Los pollos, yo tenía muchos pollos, pero mira cómo dejaban los pollos Seguidos un día salieron volando Se fueron, Alisson La fotografía Tendrán que construir una reja Una reja, ajá Como un corral Sí, están metidos Corral lleva doble R Muy bien, estamos viendo también el uso de la doble R Y una caja Y una caja Mis, tengo una pregunta ¿Usted cómo se siente siendo maestra? Muy bien, gracias, ya, Carlos ¿Usted cómo se siente siendo niño? Corral Se dio calor, Giancarlo Y se hace un perro No tendría que hacer tareas No, pero ¿hay otras tareas por hacer? Mis, hay tareas de matemáticas Hay tareas de matemáticas, mi amor Es una página de libros, la 232 Y no estoy mal Mis, ¿qué hago? ¿Qué manda? También tiene que colocar Corral, corral Oveja, tiene que colocar Mis, le quiero hacer una cosa Sí, mi amor Sí, mi amor En la página Ay, yummy Cuidado, sí Pero con un poquito de tape Se puede solucionar La 10, mis amores Granero Y granero ¿Qué haces? Me quedan tres páginas Ruguach Ya casi, ¿verdad? Se va a acabar Faltó oveja Oveja Oveja, tampoco vimos Ajá Sí Yo no vimos Yo no tengo oveja ¿No tienes oveja? Pues, tal vez Ya que sí Muy bien Hola, Carlitos Gracias Ahora granero Y granero Ruguach Ruguach Vicente, está bien Sí, Angeli Eso está muy bien, mi amor Sí Granero Ruguach Granero Ruguach 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 Veamos Ahora Dibujan un Granero Muy bien ¿Quiénes ya terminaron, mis amores? ¿Quiénes lograron terminar? ¡Yo! ¡Yo! ¡Muy bien! ¿Y mostraron de uno en eso? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Muy bien! A ver, un fuerte aplauso para ustedes. ¿Cómo es el aplauso fuerte? Vamos a decir que recuerde el aplauso fuerte. Pero que se escuche, ¿sí? Porque lo hicieron muy bien, excelente. Hoy terminamos todas las palabras. Vamos a ver. ¡Uno, dos, tres! ¡Muy bien! ¡Bravo! Si a alguien le hizo falta ilustrar, lo puede hacer muy bien dulce. Ese granero está bien, mi amor. Ya me duele la mano. Sí, me duele la mano. Sí, me duele la mano. Sí, me duele bastante las palabras. Sí, quiero ver. Bueno. ¿Quiénes tienen plasticina en su casa, mis amores? ¿Quiénes tienen ahí plasticina? Yo la tengo preparada. ¿La tienen preparada algunos? ¿Quiénes tienen plasticina? Esto no estaba en el cronograma, ¿de acuerdo? Esto no estaba en el cronograma. Así que si ustedes no tienen plasticina en su casa, no hay ningún problema. Solo es una actividad para que sus manos se relajen un poquito, ¿de acuerdo? Sí, ahorita voy a ir a traer la plasticina. No lo hagan sin mi casa. Sí, no hay ningún salida. Solo los que tengan, ¿sí? Si alguien no tiene, no se preocupen. Solo si tienen Playdom o plasticina que ustedes utilicen en su casa, no está bien. Cierran su cuaderno si ya terminaron, ¿ajá? Cierran su cuaderno. ¿Mis? Yo no tengo el cuaderno. ¿Por qué? ¿Mis? ¿Me lo puedes repetir otra vez? Sí, mi amor. ¿Tienes plasticina en tu casa, Ángel? ¿O no utilizas plasticina para jugar? No, mi. No, va. Entonces no hay problema, ¿sí, mi amor? Solo es un ejercicio para que se relajen las manos, ¿sí? ¿Plasticina para cuáles es? Es para ahorita, mi amor, pero si tienes en tu casa. Si no tienes en tu casa, no hay que comprar ni nada. Porque no estaba en el cronograma, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a usar la plasticina? Ahorita, los que tengan plasticina y quieran hacerlo, pueden hacer la figura de uno de los animales de la granja, ¿sí? Sí, a algunos les quisiera prestar plastilina, pero todos están muy lejos. Todos están muy lejos. ¡Ay, qué montón, Alison! Ya se va a terminar la clase. Ya se va a terminar. ¿Pueden? ¿Y voltear? Sí, le pongo puertas. No perdí a la granja. Y la arruinó también. Mi mueble, mi mueble. Un animal de la granja, ¿sí? El animalito que ustedes quieran. A los que tengan plasticina y quieran hacerlo, ¿sí? Yo hice una tarita feliz. Es un animal de la granja. Bueno. Una gallina, pero es una gallina. Yo voy a hacer una gallina. Voy a hacer una serpiente. Una serpiente. ¿Y qué les parece decir a este señor con bigote? Bueno, mis amores. En la clase de momentos con Dios, me muestran cómo les quedó su animalito de la granja. ¿De acuerdo? Muy bien, Adrián. Es un aro. Un aro. En la clase de momentos con Dios. No. Nos vemos en momentos con Dios a las 10 y 25. Adiós, mis amores. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, lo voy a contar! 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 ¡Sí, lo voy a contar en la clase, mi amor! ¡Adiós! Nos vemos en momentos con Dios. ¡Adiós! Muy bien. ¡Hola, mía! Ahora sí, mi amor. Desde hoy no te pude escuchar. Mil disculpas. ¡Buenas, hay tarea! Hay tarea, mis amores. En la plataforma está ahí en el cronograma, ¿sí? Hay que realizar el dibujo de una granja. Pero sí hay tarea, ¿sí? ¿En una hoja o en una... En el cuaderno? En una hoja, mi amor. En una hoja. En una hoja, ajá. Muy bien.